El estado anímico, están más sueltos, están sin miedo a rematar al arco, ayer metieron dos pepas y habían metido muy poco gol, entonces ahora que no se ha hecho práctica, no solamente los hago que jueguen como barcelones, sino que también metan goles. Claro, claro, Toñito está listo, como te digo, ahora están animados todos y eso es lo importante, que todos estén con ganas.